Si arrancamos el año laboral así, para muchos el regreso es muy duro y lo sienten en una inexplicable angustia, tristeza, desgano. Para ellos, el estrés no se tomó vacaciones. Muchas veces se pretende retomar toda la agenda de compromisos de inmediato y en realidad el organismo no está preparado. Y eso puede traer distintos tipos de dificultades. Errores en el trabajo, sensación de culpa por no poder cumplir, pretender una carga de trabajo que no se está en condiciones.